Aprendo en Casa Hola familias de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y bienvenidos a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Así que mantengamos toda nuestra concentración porque este programa va a estar increíble. ¡Comenzamos! Ah, pero eso sí, como ya sabes, recuerda siempre lavarte bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar durante esta sesión. Hoy continuaremos realizando operaciones matemáticas muy interesantes. Estas nos van a permitir aprender a representar las características de una población en estudio, asociándolas a variables cualitativas a través de gráficos de barra. Vivimos una pandemia y nuestros hábitos han cambiado. Para entender estos cambios, la empresa Ipsos Perú encuestó a 800 personas vía teléfono y online para recoger información sobre el uso del tiempo de los peruanos durante el estado de emergencia. La información que recabó fue publicada de esta forma. Observen la imagen. La empresa Ipsos Perú ha presentado la información de sus encuestas en una tabla de frecuencias y ha utilizado un gráfico de barras. Es importante que la información que se registra en las tablas de frecuencia se represente a través de gráficos estadísticos, porque ello permite conocer y comparar visual y rápidamente los datos de la población en estudio. ¿Te animas a saber más sobre los gráficos de barra? Bueno, al regresar del corte, te cuento un poco más. Ya volvimos aquí a Aprendo en Caso y como lo prometí desde deuda, te mostramos el siguiente video. En la sesión anterior, aprendimos que ordenando los datos se construye la tabla de frecuencias. Sí, aprendimos que es importante organizar la información que se recoge en las encuestas. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Presencia de las mascotas en el hogar. Las mascotas se han convertido en parte de nuestra familia por el cariño que les damos y por el cariño que ellas nos otorgan. Se preguntó a un grupo de personas sobre su mascota preferida y estos fueron los resultados. Representa en un gráfico estadístico la información. Ya tenemos los datos organizados en la tabla de frecuencia. En la tabla, la variable mascota viene a ser una variable cualitativa. ¿Por qué dices que es una variable cualitativa? Porque está representada en categorías. Perro, hámster, gato, perico y peces. Entonces, podrías decirme, ¿cuántas personas fueron encuestadas? 52 personas. Recordemos también que la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Pero, ¿ya no dice frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se representa por F sub I, donde el subíndice I representa cada uno de los valores o datos. La frecuencia absoluta número 1 es la que corresponde a la cantidad de personas que prefieren como mascota a los perros, es decir, 36. La frecuencia absoluta número 2 es para los que prefieren hámster y son 3. La frecuencia 3 de gatos es igual a 9. La F4 es igual a 1. Y la F5 es 3. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, se representa por la letra N, y es igual a 52. Recuerden tomar nota de los valores de la tabla de frecuencias. Ahora veremos que con la tabla de frecuencias podemos calcular la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa H sub I es igual al cociente entre la frecuencia absoluta F sub I y el total de datos N. La frecuencia relativa nos va a permitir hacer comparaciones entre muestras de tamaños distintos. Veamos en la primera categoría para mascota perro. 36 de las 52 personas prefieren a un perro como mascota. Entonces, tenemos 36 entre 52 es igual a 0,69, que representa la frecuencia relativa H sub I. Como vemos en la segunda fila, 3 de 52 personas prefieren como mascota a hámster. Es decir, la frecuencia relativa H2 es 0,06. Ahora puedes hacerlo tú. En la siguiente fila, 9 de 52 personas prefieren los gatos. Entonces, la frecuencia relativa H3 es 0,17. Así es. Para la categoría pericos, 1 de 52 personas prefieren los pericos. Entonces, la frecuencia relativa es 0,02. Muy bien. Tenemos para la última fila que 3 de 52 personas prefieren los peces como mascotas. Entonces, la frecuencia relativa H5 es 0,6. La suma de todas las frecuencias relativas nos debe dar 1. Comprobamos 0,69 más 0,06 más 0,17 más 0,02 más 0,06 es 1,00. La frecuencia relativa se puede expresar como fracción, como un valor decimal o como porcentaje. Hoy en día es bastante frecuente hablar siempre en términos de tantos por ciento o porcentaje, por lo que esta medida resulta de multiplicar la frecuencia relativa por cien. La frecuencia relativa porcentual H sub i porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicada por cien por ciento. Entonces, para obtener la frecuencia relativa porcentual para la primera fila, multiplicamos la frecuencia relativa 0,69 por cien, dando como resultado 69 por ciento. ¡Qué fácil! Seguimos. La frecuencia relativa porcentual de la siguiente fila es 0,06 por cien por ciento, que nos da como resultado 6 por ciento. Para la siguiente fila tenemos 0,17 por cien por ciento, y la frecuencia relativa porcentual es igual a diecisiete por ciento. Para la frecuencia relativa porcentual de la cuarta fila multiplico 0,02 por cien por ciento, que es igual a dos por ciento. Para la última fila, la frecuencia relativa porcentual resulta de multiplicar 0,6 por cien por ciento, obteniendo como resultado 6 por ciento. La suma de estos valores nos debe dar 100 por ciento. Teniendo los datos organizados en una tabla de frecuencias nos ayudará a representar la información en gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Pon mucha atención. Es una representación de una serie de datos estadísticos de diferentes actividades en forma clara y rápida. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? ¡Claro! Como vemos en el primer gráfico, tenemos un gráfico estadístico con información del rendimiento del cacao por regiones productoras. Y en el siguiente gráfico, tenemos la evolución de la palta en el Perú entre los años 2010 y 2017. Tenemos datos numéricos y cualitativos. Además, rectángulos de colores y de diferente tamaño. Sí, los datos se representan por medio de rectángulos, por ello se llaman gráficos de barras. El diagrama de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos cualitativos, nominales u ordinales, o datos cuantitativos de tipo discreto. Para los gráficos de barra, en uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de la variable cualitativa o los valores de la variable cuantitativa discreta. Y en el otro eje, las frecuencias absolutas o relativas. La orientación del gráfico puede ser Vertical Las distintas categorías están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen verticalmente. Horizontal Las categorías se sitúan en el eje vertical y las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Ahora, para representar los datos de nuestro ejemplo en un gráfico de barras, primero necesitamos los datos. Hice mis apuntes. Perro 36 Hamster 3 Gato 9 Perico 1 Y peces 3 Lo que da un total de 52 Para el eje de las abscisas colocamos las categorías de la variable cualitativa Perro, hamster, gato, perico y peces Y sobre el eje de ordenadas, las frecuencias absolutas o relativas. En este caso, usaremos los datos de las frecuencias absolutas y las registraremos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 Y sobre las categorías de la variable cualitativa, se levantan barras cuya altura sea proporcional a sus frecuencias. Recordemos que 36 personas dijeron que su mascota preferida es un perro. Entonces, levantamos la barra hasta una altura de 36 Tres personas dijeron que su mascota preferida es un hamster. ¿Qué te parece si continúas tú? Nueve personas prefieren de mascota a un gatito. Una persona prefiere tener un perico y tres personas prefieren tener peces. Es muy divertido hacer un gráfico de barras. Es sencillo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El ancho de todas las barras debe ser igual. La altura de las barras indica la frecuencia de cada dato. Las distancias entre las barras deben ser iguales. Comprobemos. La barra naranja tiene el mismo ancho que la barra verde y que la barra celeste. También de la barra lila y la roja. La altura de las barras coincide con las frecuencias absolutas de cada categoría. Del gráfico podemos concluir que el perro es la mascota más preferida y el gato ocupa el segundo lugar. Observen el gráfico de barras. ¿Qué diferencias se encuentran con el anterior gráfico de barras? En este gráfico estamos utilizando los valores de la frecuencia relativa porcentual. Así es, para este gráfico de barras usamos la frecuencia relativa porcentual y podemos decir que el 69% de personas prefieren tener un perro como mascota. Ahora les presento otro gráfico de barras. Es un gráfico de barras con orientación horizontal y ahí estamos utilizando los valores de la frecuencia absoluta. Las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Como vemos, los gráficos de barras se suelen usar para comparar magnitudes de varias categorías y resulta ser muy bueno para comunicar ideas. Los gráficos estadísticos permiten a las personas interpretar los resultados obtenidos a través de un estudio estadístico, haciéndolas más entendibles e interesantes. El gráfico hace más atractiva la información. Muy interesante lo que vimos, ¿verdad? ¿Pues quieres saber más? Bueno, tranquilo, espera, que ya regresamos con más después del corte. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. Gracias al video que vimos en el bloque anterior, aprendimos sobre cómo representar las características de una población o muestra en un gráfico o diagrama de barras. Para verificar lo aprendido, puedes preguntarte si eres capaz de explicar con tus propias palabras lo visto en el video, pero a otras personas. Ten presente que este tipo de gráficos estadísticos se utiliza para variables cualitativas y cuantitativas discretas, es decir, valores enteros. Como podemos ver, representar información en un gráfico de barras ayuda a comunicar ideas con facilidad. Hoy, muchas instituciones presentan información a través de gráficos de barras para comunicar sus resultados y tomar decisiones para el bien de todos los peruanos. Ya estamos llegando al cierre del programa, pero antes de terminar te dejamos un reto porque sabemos que a ti te encantan los desafíos. Recuerda lo más importante, debes quedarte en casa. Debes aplicar la siguiente encuesta a un grupo de 20 personas. Pueden ser tus padres, familiares, amigos, amigas, conocidos, a quien tú quieras, pero eso sí, usando el teléfono celular, el WhatsApp o otro medio. Todos tienen que escoger solo una de las opciones. Los datos que recopiles debes organizarlos en una tabla de frecuencia, representarlos a través de gráficos de barra y sacar tus propias conclusiones. ¿Cuál dirías que es la situación de salud de tu familia con respecto a las enfermedades respiratorias? Te voy a dar cuatro opciones, así que apunta. A. Estamos todos sanos. B. Algunos miembros del hogar tienen gripe o malestar. C. Algunos miembros del hogar tienen otra dolencia. Y D. No precisa. B. Recuerda que todos tus trabajos los debes guardar en un folder donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje. B. Comparte tus aprendizajes con tus familiares y explícales el procedimiento que se realiza para recoger, organizar y representar información estadística. B. Puedes usar el caso de cuando hay elecciones o cuando en los noticieros nos hablan de porcentajes y contarles sobre lo importante que es tomar decisiones informadas para el bienestar de todos. ¡Vamos! ¡Anima a tu familia a participar de este reto! B. Recuerda siempre que no estás solo, que si algo ha sido difícil de entender hoy o tienes algún problema, puedes buscar a un adulto de confianza. B. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa. B. Recuerda siempre que no estás solo, que si algo ha sido difícil de entender hoy o tienes algún problema, puedes buscar a un adulto de confianza.